Angelina la presenta Primón Angelina, dime cámara Luciano Martínez Y Teodoro Karaoqui Soda Y allá Colmadón Una vaina que está grabada, eh Fue en mi vida en su querer Una locura Un capricho pasional Una tortura Ella fue mía también De primavera Y al igual que a ti Patricia Me dejó ella De mi amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más merecidas son Más deseos dejan al besar Mientras más perversa y bellazo Más difíciles se te olvidar Fue en agua de manantial De mi sequía Un traguito nada más En mi agonía Ella fue mía también De primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Me dejó ella Baby amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseos dejan al besar Mientras más perversa y bellazo Más difíciles se hacen de olvidar Sonando el privo Sonando el privo Angelina Morel Dios Con un brillito Mi pelote La gente navarrete Chaco 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 Oye No hay salud Y también para el charito La cuñaña Angelina Chaco O en mi vida En su querer Una locura Un Cabrillo Pasionante Una tortura Ella fue mía también De primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Tuve mi amigo mío sin parar Patricia Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseos dejan al besar Vienta más perversa y bellazo Más difíciles se hacen de olvidar La ra 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 Luciano